hola qué tal espero que hayáis tenido un excelente fin de semana que la hayáis pasado espectacular que hayáis descansado para bueno volver a la rutina laboral y bueno espero que también tengáis un excelente inicio de semana vamos a escuchar rise like a phoenix rise like a phoenix levántate como un phoenix interpretada por diana que no he escuchado y vamos a escucharla seguramente va a estar espectacular como siempre y bueno muchas gracias a todos por el apoyo que me dais siempre es increíble es espectacular a seis bueno escuchar a diana hace que se levanten los ánimos a cualquier persona esté pasando por cualquier problema pero con sus comentarios ustedes también ayudáis en eso así que agradecido mil veces y más así que vamos allá no 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 Especialmente ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!